Esta canción Levanten los vasos de cerveza Arriba los cerveceros, arriba los cerveceros Arriba los corazones de manera De guitarrita, guitarrita De guitarrita compañera Quisiera tener tu corazón Corazocito de madera Que no sufre por un amor Los nuevos nuevos Guitarrita, guitarrita Embrazo chala y piwaja y hacha Amgina, caima, guitarrita Corazocito de madera Manada, nunca guajanle y hacha ¡Ay, ay, ay! ¡Premisa! ¡Lo nuevo, nuevo! Arriba los cervecitos, arriba los manitos ¡Estás bonita! ¡Cazador! ¡Feliciano de la Cruz! Vamos a cantar todas estas canciones, señores Los corazones de madera ¡Así! ¡Cubes bien, compañera, guitarrita mía! ¡La familia Taipa! ¡El señor! ¡No, no! ¡Oscar Jura! ¡Qué guitarrita, guitarrita! ¡Vaya Chávez! ¡Qué guitarrita compañera! ¡Sí, señor! Quisiera tener tu corazón Corazoncito de madera Que no sufre por un amor ¡Buena, gordita, barrantes! ¡Guitarrita, guitarrita! ¡No se escucha! ¡Ambra su chaya y piwaja y ancha! ¡Lomjina, caimán, guitarrita! Corazoncito de madera ¡Ambra nunca, wajana y pan! ¡Hueva, hueva! ¡Guitarrita, amana, wajaychú! ¡Guitarrita, amana, wajaychú! ¡Tristita, wajaspán! ¡Wajachi, wajkáki! ¡Sí, señor! ¡Guitarrita, amana, wajaychú! ¡Guitarrita, amana, wajaychú! ¡Tristita, wajaspán! ¡Wajachi, wajkáki! ¡Tristita, wajaspán! ¡Yakichi, wajkáki! ¡Y las panas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¡Eso, eso! ¡Guerrero! ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Dónde está, dónde está! ¡La manchita más alegre! ¡Levanten las manos! ¡La mancha! ¡Pasa el rey! ¡La manchita! ¡Pasa el rey! ¡La mancha! ¡Pasa el rey! ¡Arriba, salú, 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 salú! ¡Prinemos cerveza! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Prinemos cerveza! ¡La mancha! ¡Toda la noche! ¡Cerveceros arriba! ¡Cerveceros arriba! ¡Arriba! ¡Cerveceros arriba! ¡Cerveceros arriba! ¡Arriba! ¡La gente de Iauli! ¡La gente de Coria! ¡Nuestros amigos de Buenas Pampa! ¡La gente de Antaña! ¡La gente de Pampawesi! ¡La gente de Jalwa! ¡La gente de Pantachi Sur! ¡Pantachi Norte! ¡La gente de Huachua! ¡La gente de Villapampa! ¡La gente de Jajamarca! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Jumita! ¡Eso, eso! ¡Tierreros! ¡Arriba el brazo! ¡No, arriba, ahorita! ¡Me escucha o no me escucha! ¡Jumax Internacional Zang! ¡Galiele! ¿Dónde está? ¡Dismete! ¡Mis preferidos! ¡Gracias! ¡Huepa, huepa! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias, Juan Cabalica.